ni la tormenta de santa rosa pudo frenar a los fans del cuarteto que estábamos ahí cantando cada una de sus canciones a todo pulmón el cuarteto de nos se presentó en dos movistar arena totalmente repletos y de music fans que mostramos cómo se vivió la primera de estas maravillosas noches la banda uruguaya dio inicio a su show con todos temazos plan el hijo de hernández y ya no sé qué hacer conmigo escoltados por un poco tremendo estaba conformado por fanáticos de todas las edades pero sobre todo por niños y adolescentes que fueron acompañados por sus padres en una gran comunión generacional el cuarteto se encuentra de gira presentando su último disco lámina 11 que en un momento de pleno crecimiento para la banda que lo llevó y continúa llevando a través de escenarios de toda latinoamérica la agrupación musical también anunció las novedades sobre lo que se viene que incluye el lanzamiento de un próximo single de su nuevo disco proyectado para el año que viene ya están avisados fans ten atentos que pronto habrá nuevas canciones del cuarteto el ida y vuelta entre el público y los integrantes de la banda y su líder roberto muso fue impresionante una interacción única y para cerrar el show no podía faltar su temazo yendo a la casa de damián los cantamos bien fuerte para despedirnos esperando poder recibirlos de nuevo muy muy pronto soy ben y esta cobertura es para music fans nos vemos la próxima la próxima